Como era de esperarse en el Senado de la República, la solicitud del mandatario Medina de extender el estado de emergencia pasó de la misma forma en que fue enviada. Es la quinta porque se le ha estado regateando un asunto que a nivel mundial todo el mundo sabe y que todos los países han contado de 80, 112 días, 115 días para poder combatir esta pandemia. Nosotros entendemos que no es posible seguir extendiendo el plazo en virtud de que estamos abocados a un proceso electoral venidero que solamente beneficia a los candidatos y al candidato del gobierno, del oficialismo. Los congresistas de la Cámara Alta siempre han acogido la propuesta del jefe de estado sin mayores contratiempos debido a la correlación de fuerzas que favorece al partido oficialista PLD. Los legisladores de la fuerza del pueblo decimos que debe terminar el chantaje del gobierno con el estado de emergencia para beneficiar a su candidato. Yo digo que están muriéndose de miedo, yo digo que están temblando como un niño en tiempo de mucho frío. La propuesta de resolución aprobada indica que el objetivo es proteger la salud y la vida de los dominicanos, así como mantener las condiciones favorables para celebrar las elecciones pautadas para el 5 de julio. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N.